Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31, y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16. La Casa de la Hermanda del Rocío de Sanlúcar de Barrameda ha sido escenario de la última reunión técnica de coordinación para analizar y finalizar los detalles de este plan Romero Seguro para la romería La Aldea Almonteña, cuyos objetos garantizar la seguridad, la movilidad y la normalidad no solo a los romeros, sino también al resto de ciudadanos. La peregrinación a la Aldea del Rocío tendrá lugar este año entre el 18 y el 28 de mayo, produciéndose el embarque de las hermandades que transitan por Sanlúcar de Barrameda los días 19 y 20 de mayo. Los dispositivos de tráfico, de seguridad y el propio del embarque en bajo de guía del que se ocupa la Guardia Civil son coordinados por la subdelegación del Gobierno en Cádiz. Este dispositivo integral denominado Plan Romero Seguro cuenta con el dispositivo de asistencia sanitaria y de emergencias de la Junta de Andalucía como uno de sus componentes fundamentales. Este año se va a distinguir entre los romeros que cuentan con su acreditación como tal, de forma que tengan prioridad para pasar junto al sinpecado de su hermandad y los curiosos que embarcan en las barcazas de la Armada, pasan el Guadalquivir y vuelven al término de la jornada. Este plan de seguridad contempla el despliegue de efectivos de todas las especialidades de la Guardia Civil, entre ellas Seguridad Ciudadana, Servicio de Protección de la Naturaleza, Agrupación de Reserva y Seguridad, Servicio Aéreo, Servicio Marítimo, Servicio Cinológico, Agrupación de Tráfico, Policía Judicial, Servicio de Información, Grupo Especial de Actividades Acuáticas, Grupo de Apoyo en Tecnologías de la Información. El personal de la Comisaría de Sanlúcar, unos 35 efectivos de uniforme y de paisano, se verá reforzado con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción, así como un grupo de la Unidad de Caballería de Sevilla, en total unos 60 funcionarios. Además se cuenta con operativos en el puerto de Santa María y con otros 18 agentes en servicios preventivos para una primera atención en caso de incidencias a la salida de los romeros de sus respectivas ciudades, entre Cádiz, San Fernando, Rota, Jerez-La Línea y Algeciras. En este dispositivo también estará presente la Armada-Ministerio de Defensa, que desplaza hasta la desembocadura del río Guadalquivir dos barcazas de desembarco del Grupo Naval de Playas, con una dotación de ocho militares, que estarán operativas los días 19 y 20 de mayo. En estas embarcaciones se desplazarán visitantes, peregrinos a pie y vehículos que no pertenezcan a las hermandades. La Capitanía Marítima de Sevilla será la encargada de coordinar con la concesionaria de las barcazas de bajo de guía el embarque, tránsito y desembarque de romeros y vehículos de peregrinos, estando al cuidado del cumplimiento de la normativa marítima y la coordinación con la Armada, aportando también una embarcación de salvamento marítimo. También se ha previsto que cuatro técnicos de la demarcación de costas estén en la zona, por si fuera necesario reparar los socavones que dejan las barcazas en la orilla. La concesionaria de las barcazas dispondrá este año de tres barcazas, una para unas 300 personas y dos para unas 100 en cada caso. El dispositivo de tráfico contará con la participación de la Guardia Civil de su sector de tráfico, Jefatura Provincial de Tráfico, el Centro de Gestión del Suroeste en Sevilla y las unidades de protección civil de cada ayuntamiento en materia de acompañamiento a las hermandades gaditanas desde sus sedes canónicas respectivas de sus localidades de procedencia hacia Sanlúcar de Barrameda. El dispositivo de seguridad se centra en el municipio de Sanlúcar de Barrameda a través de varios niveles de cápsulas o filtros de seguridad. La Policía Local Sanluqueña se encargará de la regulación del tráfico y de la señalización específica para indicar a los romeros los puntos de encuentro y de partida hacia abajo de guía y el embarque. Se tendrá especial atención en la Calzada, Cabo Noval, Plaza del Mirador y en Cerro Falón, siendo aconsejable que todas las hermandades partan para embarcar desde la zona de las pletas hacia abajo de guía en línea recta.